El equipo de Juventud Pinulteca El equipo de Juventud Pinulteca El equipo de Jocotán distinto proponiendo mientras que el equipo Josefino no lució como tiene acostumbrada a su afición y en lugar de conseguir el empate fue sorprendido por un contragolpe y nuevamente una floja marca en la defensa consiguiendo el definitivo 2 a 0 con el que los ánimos de nuestro equipo se vieron abajo despidiéndose así de este torneo. Lo positivo de este encuentro fue la presencia de aproximadamente 400 aficionados pinultecos que hicieron el viaje hasta Tecultán mostrando el apoyo en todo momento al equipo que representa a nuestro municipio. Al finalizar el encuentro la tristeza era evidente tanto en jugadores, cuerpo técnico, patrocinadores y público presente pero todos conscientes de que el equipo dio todo durante el torneo para llegar hasta esta instancia y ahora solo queda trabajar para que en el clausura se logre un mejor papel. Para Notivisión 42 con imágenes de Roberto Solares, reporta Daisy Chitay.